ahora aquí el problema voy a hacer que suba uno rompa la puerta y escupa para matar a la flocotiradora que se fue porque evidentemente la aburro ok no está bien se está yendo porque es la mecánica bien uno va a subir vamos de hecho puede hacer que uno suba al techo sin matarse ahora que lo pienso no no llego no llego espera bueno vos por ahora quedate ahí a ver sí 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 voy a poner la cámara a sajo crea rompí el techo para que para que me hacen hacer un stream si saben cómo me pongo no bien por subir vos vas a ser dios así con esa cara astuta esa mirada penetrante vas a ser dios tenés que convertir a nadie porque me acabo de dar cuenta que no está la francotiradora vas a romper la puerta bien excelente primer paso rompe esto no sé para qué lo hice para que los zombies no se vayan a la mierda igual se van a ir para atrás no no cambia mucho la francotiradora está en cualquier lado menos dándome bola a mí en cualquier lado esto lo puede ya sé cómo ya está ya está me acordé tengo que hacer que un titán mueva esto un titán un tanque grita lo mueve y cae tipo a la mitad y ahí puedo hacer una estrategia de saltos con overlock es lo único que se me ocurre lo único ok bueno vos vas a morir así que te voy a quemar porque te va a sacar básicamente acá está lo clavito y te vas a hacer bosta listo ahora necesito que suba un zombie más haga las dos bajadas y lo convierto en un overlord para que haga saltar a los demás bien bien esto es paso a pasito nadie nos apura nadie nos apura creo que en realidad nos empieza a apurar el juego mismo cuando llegamos a esta altura porque empiezan a salir todo el tiempo soldados acá ahí sí nos van a apurar mucho en exceso bien eh vamos avance 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 que no venga la franco ahí viene la francotiradora no no me hagas esto ahora yo llego desde acá ah pero soy un francotirador de escupitajo básicamente no pero bien vos vas a hacer que la gente salte porque a la gente evidentemente le gusta saltar ahí y vamos a hacer que suba uno de prueba para que lado vas vos ok no me sos de gran utilidad pero me servís te voy a convertir en un overlord acá arriba y cuando sea el momento indicado pum te exploto acá arriba o acá arriba acá arriba acá arriba o acá de hecho tengo el generador que hace que esta puerta se mantenga bloqueada bien 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 a paso lento no te preocupes total esto es es ahí con la luz de la luna mira que tenemos en la postal la luna a tu derecha está ahí está y básicamente es un corazón roto y una persona está gritando la luna de por qué fue abandonado por el amor de su vida o es un zombie transformado que hace lo que yo digo que quiera no bien necesito uno más que suba todos acá ya venían todos no veo ninguno excelente vos te vas vos te vas y listo vamos a hacer que suban dos porque a uno lo voy a hacer el primer los dos van a saltar a la caja voy a hacer que el segundo haga que salten a esta plataforma y ahí por lo menos ya ha valido con uno que lleguen en una sola pieza a ver a ver a ver con cuidado pensé que la caja iba a quedar más al medio primero excelente excelente era pero ya estaba seguro que iba a fallar pero bueno bien me siento bien listo ok y yo acá puedo elegir básicamente si me meto acá adentro yo armo quilombo en donde básicamente van a dar bastantes más zombies pero tengo 78 zombies la pregunta es realmente necesito esa cantidad de zombies más tal vez sí tal vez no tal vez nunca lo sabremos pero lo importante es que acá hay un frajito de ADN serviría acá también bien no dije nada excelente bien yo creo que por acá no bajan así que vos vas a avanzar yo acá necesito hacer que corran como nunca corrieron en toda su vida así que voy a poner uno acá justo acá para que los mande para atrás y en donde está la escalera pongo otro para que les dé velocidad hacia donde está nuestro querido profesor y cuando llegue el momento justo boom liberamos la horda che va a estar muy lento o sea sé que más lento pero mis expectativas eran mucho más altas siguen siendo no avanza nadie por acá bien vos vas a quedarte acá excelente igual estos de arriba no los voy a perder porque si yo ahora los hago subir los recupero todos porque suben bajan por acá bajan por acá y hacen el salto estos de abajo también los puedo recuperar yo creo a ver si están de acuerdo esta es pregunta al equipo yo creo que ya ni siquiera hace falta que invada esta parte de acá arriba creo lo que puedo hacer directamente es agarrar y hacer que pasen todos absolutamente todos me podría guardar dos de última pero la mayoría 95% los hago pasar incluyendo el tanque y los encierro ya acá con velocidad los libero y que sea lo que dios quiera también puedes hacer algunos bajos ok yo creo que no es necesario y el adn no puedes agarrar con la aguja tenés razón me olvidé que tengo la aguja puedo transformar a la francotiradora hay dos de la sierra los de la sierra me dan un matan de un golpe mientras que van caminando hacia vos con la sierra pero a la francotiradora si me da muchas ganas de transformarla la convierto la hago tank y la hago correr en dirección opuesta estrategia pinzas todo lo que está en medio se ve completamente destruido me gusta por lo pronto vamos a traer a nuestros queridos compañeros zombies hola zombie hola cometa a ustedes acá arriba los voy a dejar temporalmente algo me dice que el tanque me va a cagar todo como que siento ah el tanque no va a pasar por acá el tanque es muy pesado cambia como salta no tengo que quemar pero puedo hacer sal... no, tengo que quemar y ustedes pasen los de la segunda planta me los guardo este van a ser mi contingencia si algo sale mal avanzamos con el resto arriba 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 vamos excelente vamos 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 hay lugar para todos eh tantísima cantidad de zombies me encanta bien van allá hasta que no van a avanzar es donde yo tengo que hacer que otro zombie los encierre y les de velocidad y listo bien, bien hasta donde vas a avanzar vos no, no aunque tener uno de la motosierra cerca me encantaría porque no llega a cargar la motosierra es sumamente importante como pueden ver vos venís para acá vos hacelos correr a ver bien, bien, bien bueno no sé, es como una gran bola de carne amorfa ya no son zombies corriendo así es un Big Mac ahí te tenés un Stacker 5.0 pero viste cuando ya hay tanta hamburguesa que es como una manzana porque la estás no, no masticás la hamburguesa es como que estás robando como si fuese un un hamster, un coballo bueno, por lo menos me marca el que tengo que prender fuego la pregunta es ¿convierto al tanque ahora? y sí ¿qué voy a hacer? si los mando así me los van a hacer mirar todos de una listo vamos necesito dos tanques es muy satisfactorio ver tantos juntos es increíble es pornografía visual ahora la idea es que no sea eso sino que sea una victoria asegurada pero bueno si por lo menos me aseguran la victoria vaya cuando se acerque el de la sierra los lanzo porque el de la sierra es el que me va a complicar la existencia no muere de un escupitajo ese es el problema que se gusten de nuevo los titanes los tanques listo corran, corran grita, grita, grita bien vos escupí acá bien vos corre y necesito que acá vos hagas que todos corran bien vos me gusta, me gusta vos podés escupir y si escupís acá transformás a todos bien 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 vuelve a escupir ahí hace que grita y ahora avancen y rompan todo es más acá necesito uno más que los haga correr ah guapo no más eh ahí está listo convertido es más vos transformate listo querés más ahí tenés vos no se podés estar volviendo para atrás pero no importa porque te van a hacer volver a otro lado en la primera de cambio listo me encanta tantos zombies sobrevivieron a ver técnicamente están muertos o sea que sobrevivir sería como pero bueno ya está, no importa yo me entiendo, ustedes me entienden es lo importante último último nivel me he completado por supuesto el logro lo fallé de acá a la china ni vídeo ni introducción ni nada o sea ya de una batalla final bien tengo tres zombies y tengo que pelear contra los profesores todo lo que hay ok ok bueno o sea que yo podría transformar a este así y hacer que escupa acá pero mire usted que que complicado ¿no? ok 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 bien 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 no es tan sencillo como imaginaba y tampoco lo iba a hacer ¿no? ese es como el final ¿no? ¿qué pasaría si yo de repente digo me explota un zombie común pensé que iba a hacer más daño no voy a mentir y si exploto así un es lo mismo bien salta ¡Wiii! bien bueno no sé hasta qué punto me van a dar zombies así que vamos a aprovechar el momento necesito necesito necesito, necesito, necesito hubiese necesitado más zombies de aquel lado pero bueno necesito que vos los hagas que avancen para allá que además corran necesito que ustedes sean crawlers que por algún motivo no están corriendo pero bueno se transformó de nuevo en la calle vas a hacerlo saltar acá se matan los dos ok ahí excelente las cosas no pueden estar saliendo peor a ver ok pensé que iba a ser un poquito más complicado pero parece que bueno los crawlers encontraron la forma de que todo funcione evidentemente no que bueno Gracias por ver el video.